CHEE! CHEE! CHEEE! aquíии... QUE feo estás dios, que es tan feo werde stories? Ah, tienes que haber cambiado, tienes cara de real pito ahora Es que cariño, se ha hecho una liposucción No, tienes una cara que siempre No, tienes una cara de... No, se ha pelado Déjame la merte, déjame la merte ¿Qué dices? ¡Déjame la merte! No, 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 no Se ha pelado la nariz como de alas Bueno, a ver Lo que pasa, Raptor Es que llevas mucho tiempo sin grabar conmigo Pero que estás en mi cara desde hace muchos meses ¡Ah, sí es cierto! ¡Hola, chicos! ¡Hola, chicos! ¡Pollos de Ryus! ¡Un ganado de Ryus! ¡Hola, mamá, te quiero! Aquí dice, dale like al video ahora mismo Ahí dice, suscribirse a todos los canales Y acá dice, dale like al video ¡Otra vez! ¡Uy, qué genial! Le doy dos veces el like Por cierto, y esta puta, ¿quién es? ¡Ah, este es mi amigo! Se llama Pepillo Y le huele a ombligo sucio Soy... ¡Pepillo! 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 Me he enterado Es feísimo Eh, cuidado con Pepillo, eh Que se tiene un golpe en hacer Pero, ¿él no se entiende? Él sí, lo que pasa es que él no sabe hablar Le estoy enseñando yo Mira, dile lo que te he enseñado Eh... ¡Caca! Creo que tiene un muy mal profesor Creo que tiene un muy buen profesor, eh Mira lo que pone aquí Raptor Dale a like el video ¡Dale a like! ¡Dale otra vez! ¡Dale a like! ¡Dale a like! ¡Dale a like! Así que nada chicos, ya sabéis Quiero que en este video hayan 20.000 likes Ya sabéis, reventad ese botón de like Porque lo estamos cumpliendo todos los retos semanales Así que vamos a reventar De hecho todo esto y después de todas estas tonterías Tuve que tener que recortar un montón Porque si no el video me va a quedar super largo Y no vamos a poder entender nada Si no entendéis nada, no sabéis que no entendéis nada Si no veis nada, pues no os vayáis del video a saburrir Porque si os aburrir me la tiene bien la buena cosa que no entendéis Pues entonces... Eh, ¿Pepillo? Es que estoy aprendiendo a hablar como Pepillo Soy Pepillo Hoy estamos en un teatral Ya sabéis todos como funciona ese videojuego Donde hay que saltar las trampas mientras alguien Y explotarlo todo y matar a mi abuela No, eso no Mata, mata, muere Aquí chicos tenemos el dispenser con las lanas Y va a elegir quien se la queda y quien no Así que venga, darle al botón Vamos a tope, Pepillo ¡Pepillo verde! ¡Pepillo verde! ¡Pepillo verde! ¡Te ha matado, rapito! ¡Te ha matado! ¡Qué tonto, rapito! ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¡Que te la quedas tú! ¡Oh, Pepillo! ¡Traicionada por la pinta hombre! ¡Mamá no te perdonará nunca! ¡No! ¡Bongiorno! Pepillo, Pepillo os explico, ¿vale? Hay que pasarse las trampas sin que Agapito te mate con el botón, ¿vale? ¡Muere! ¡Ahhh! ¡Noooo! ¡Pepillo! ¡Noooo! ¡Era tan joven! ¡Era tan joven! ¡Era tan joven! ¡Me pudo, Pepillo! ¡Pepillo! ¡Bueno! ¡Ede! ¡Que estés estando, estés estando, estés estando! ¡Eh! ¡Eh! Raptor, ¿por qué pasas sin mí? Vuelve a venir, vuelve a venir, Raptor Vuelve a venir, anda ¡Vale, vale, vale! ¡NOOOO! ¡Uy! ¡Que rico! ¡Que rico! ¡Que rico! ¡Yo si te muerdo! ¡Yo si te muerdo! ¡MEN! ¡Que si te muerdo! ¡No! ¿Cómo huele aquí a Kentucky Fried Chicken? Un momento, he matado. ¡Ya ves! ¿He matado a Raptor? No, estoy atrás, estoy ya. ¡Ah, vale! ¡Pepillo! ¡Que tú no puedes volver! ¡Que tienes que quedarme allí! ¡Muerto! ¡Obreme tú! ¡Que él no entiende! ¡Muere, Pepito! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Eh! ¡No, Raptor! ¡Raptor, no! ¡No! ¡Pobre Raptor! ¡Pobre Raptor! ¡Que asco de persona me empujó! ¡Adiós, que te mato! ¡Eeeey! ¡Que te mato! ¡Gracias por activarla! ¡Ya está! ¡Y esto es todo! ¡Claro, eh! ¡Muya gracias, Agapito! ¡Es esto! ¡Que dónde están las explosiones! ¡No, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, perdón! ¡AGAPITOOOOOO! ¡Venga, más! ¡Le voy a dar yo primero, eh! ¡Yo le doy lo de! ¡¡PUS! ¡AHHHH! ¡Está tocado el rojo! ¡Va, qué rojo! ¡Pero, qué rojo! ¡Pero, qué manco! Venga, vamos Mira, Rius, por lo menos no vas a ser un pollito a la brasa No, voy a convertir reptiles a la brasa Venga, vamos Eh, la tiene contra mí Mira, avanza, avanza, pepillo Vamos, pepillo, tú primero Te dejo avanzar, pepillo Corre, corre, corre Eh, eh, raposo Toma, pepillo, toma Se murió Pepillo sigue vivo Pepillo sigue vivo Sómale, pepillo, sópale Sómame Sómame Me ha salvado Me ha salvado Me ha salvado la vida Y estoy agradecido Soy, pepillo Y yo soy, agapito ¿Qué? Nooo Agapito te extrañare Eh eh esto no desaparece Corre el rato Ok, hola, mira Rios Yo creo que podríamos hacer un rato Eh me lo ha desaparecido que mala persona Que mala persona antes de poder negociar Ya me lo desaparece que asco de persona Madre mía Era para ver si salta sin mirar Ahí esta No, que suerte Oh no, me he salvado Me he salvado, ves que eres tonto Ves que eres tonto, madre mía Rios, mirad, mirad Rios, mirad, mirad ¿Has traído las palomitas? No, nada, no da igual Venga, tercera partida, venga dale tú, dale tú, pepillo Dale tú, dale tú, dale tú, pepillo ¡Pepillo! ¡No, pepillo! Venga, pepillo, vamos No, 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 que tiene que quedarse allá adentro No, 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 que tiene que quedarse allá adentro Si, no, claro No, no, chicos, no sabéis lo que han hecho ¿Qué hace? ¿Será que tiramos verdad? ¿Qué hace? ¡Ah, tú sigue corriendo, tú sigue corriendo, tú sigue corriendo! ¡Jajaja! ¡Lol! ¡No sabe leer el pobre! ¡El pepillo se ha quedado golpeado! ¡Oh, sí! ¡Hemos ganado! ¡Jajaja! ¡A por él, a por él, a por él, a por él! ¡A por él, a por él! ¡A por él, a por él! ¡A por él, a por él! ¿Qué estás haciendo? ¡Vamos a meter el panillo por el cuello! ¡Jajaja! ¡Pepillo, hola! ¡Pepillo, estamos aquí, hola! ¿Eh? ¿Detrás tuya, Pepillo? ¡Hola! ¿Eh? ¡A por él! ¡A por él! ¡A por él, a por él! ¡Uy, me salgo! ¡Eh! ¡Me pego a mí! ¡Me pego a mí! ¡El salvaje! ¡No sabe leer! ¡Es que pa' que le invitas a alguien que no sabe leer! ¡Eres tonto, Río! ¡Ya ponga a Pito, ya son un tonto! ¡Imagínate con Pito! ¡Son tres! No pasa nada, Pepito, no pasa nada, Pepito No, no, ch... Tranquilo ¡Listo! ¡Yo tengo la verde! ¡Vale! Pues... ¡Ah, Pepito! ¡Uy! ¡Ah, vale! ¡No! ¡Ah, que tiene la roja, Rafa! ¡Yo tengo la roja! ¡Ja, ja, ja! ¡Entonces! ¡Que te toca a ti entonces, ¿no? ¡Ok! ¡Esta vez si no van a ver a una persona! ¡Que para... ¡Aquí va! ¡Ehhh! ¡Trampas! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No! ¡Que broma, que broma, que broma! ¡Que broma! ¡Que broma! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Vale, vale! ¡Me he pasado los difíciles! ¡Vamos, Pepillo! ¡Ehhh! ¡Vale, avanza! ¡Avanza, Pepillo! ¡Avanza! ¡Avanza, Pepillo! ¡Avanza, Pepillo! ¡Ehh! 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 ¡Que pasa, Riven! ¡Oh! ¡Olé! 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 ¡Casi no lo contamos! ¡Casi! ¡Oh! ¡Están bajándola! ¡No, por favor! ¡Deteneros! ¡Deteneros! ¡Ajá! ¡No! 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 ¡Se murió! ¡Se murió! ¡No! ¡No! ¡Me toca el pueblo por tonto! ¡Oooh! ¡Oh! ¡Vale, vale! ¡Me toca, me toca! ¡Oh, qué mala suerte! ¡Vamos, Riven! ¡Vale, Riven! ¡Voy a conectar! ¡Corre! ¡Uh! ¡Uh! ¡Voy a correr con los ojos cerrados! ¡Aaaaaaaah! ¡Aaah! ¡Ey! ¡No me quemo! ¡Se te quemas! ¡Sí! ¡Oh! ¡Hay agua! ¡Es verdad, si no hay eso, el agua! ¡Rato, espérame! ¡Te espero, Lapito! ¡Espérame por nuestra mor... ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Pues nada, oye, gracias! ¡Qué tramposo! ¡Está muerta! ¡Está muerta, Capito! ¡Por qué! ¡Eh! ¡Qué malo! ¡Qué buena persona! ¡Lo voy a... ¡Lo voy a conseguir sin ver! ¡Uh! ¡Vamos, Raptor, salta! ¡Vamos, Raptor, salta! ¡Mmm! ¿Cuál desaparecerá? ¿Cuál no desaparecerá? ¡Ah! ¡Sí, claro! ¡Voy! ¡Ah! ¡Dinosaurio! Va a desaparecer en el medio, obviamente, que... ¡Eh, eh, eh! ¡Te la creíste, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí que lo veas! ¡Ah! ¡No! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Lo he hecho! 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 ¡Aja! ¡Eres tonto, eres tonto, eres tonto! ¡Mira! ¡Antes de que aparezca! ¡Antes de que se aparezca! ¡Salto! ¡No! ¡Raptor, no! ¡Sí! ¡Soy un crack! ¡Me he hecho! ¡No me he hecho! ¡Saltante! ¡Aaaaaa! ¡Aaaaaa! ¡Más que no! ¡Raptor, no! ¡No! ¡Qué asco! ¡Ya lo había conseguido! ¡Ponía matada de un! ¡Ay, en el último momento! ¡Sí! ¡Cómo cuando la conquiste a ella! Bueno, chicos. No os ha gustado este vídeo. Ya sabéis, dejar un pedazo de like. ¡Suscribiros! ¡Nos vemos en el siguiente vídeo! ¡Sabéis que os quiero y quiero un montón! ¡Y chao! ¡Chao! ¡Chao! ¡Deja el like para que Raptor vuelva! 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 ¡Suscríbete al canal!